¿Esto qué dice? ¡Ay, yo quiero poner un castillo en el cielo! Yo quiero regalarte la luna y el sol Yo quiero llegarte cantando y cantando A ver si me entregas un poco de amor ¡Ay, déjame encontrarte! Por Dios no te escondas No hagas más difícil tu felicidad Tú puedes rodar y vivir ilusiones Y amor como el mío no vas a encontrar ¡Ay, amor de mi juventud! Dame un beso no te fueres mal ¡Ay, amor de mi juventud! Dame un beso no te fueres mal ¡Ay, no me dejes llorar por ti! Con un beso al fin me consolarán No me dejes llorar por ti Con un beso al fin me consolarán ¿Dónde están aquellas cartas que te inscribí? Si quiero una respuesta tengo de ti ¿Dónde están aquellas flores que te manden? Ojalá que ella te diga lo que soñé Y ojalá que lo que nunca Dios me lo conceda Y un día no le gano Tú me dejes tu amor ¡Ay, amor de mi juventud! Dame un beso no te fueres mal ¡Ay, amor de mi juventud! Dame un beso no te fueres mal ¡Ay, amor de mi juventud! ¡Ay, amor de mi juventud! Ay, quiero dibujarte en espejos de oro Y escribir tu nombre en el cielo y el mar Sopentir sus ciertos en bellos jardines Y escribir tu imagen en flores de asal ¡Ay, yo quiero llevarte prendida en mi alma El resto del tiempo que pueda vivir Y cantarte besos por la madrugada Para que tus sueños se hablen de mí ¡Ay, amor de mi juventud! Dame un beso no te fueres mal ¡Ay, amor de mi juventud! Dame un beso no te fueres mal ¡Ay, no me dejes llorar por ti! ¡Con un beso al fin me consolarás! ¡Ay, no me dejes llorar por ti! ¡Con un beso al fin me consolarás! ¿Dónde están aquellas cartas que te escribí Dame un beso no te fueres mal ¡Oye, Magalía! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Y a casa!